En el borde de una sequía Donde crece el blanco y el listo Ay, niña, me juraste De que le repite la vida Me dicen que tú te casas Todo el dueño lo comenta A más fiestas le traemos De tu boda y tu muerte Pa un día y mi hija Cuando aquí me esté poniendo El vestido de la novia A mí me estará poniendo La abordanza franciscana Unica más Cuando aquí tú estén tentando Los padrinos a la iglesia La que me estarán llevando Cuatro amigos a la tumba Ay, silco, 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 nilap, cholo Ay, silco, silco, nilap, cholo Así, silco, nilap, cholo A ver un padacito, nilap, cholo ¡Eso! ¡Eso!